Yo les sugiero a los periodistas opositores y a los opositores de verdad de la política que busquen un tema más sólido para entrarle al gobierno. Porque los van a tapar de vacunas. Yo te lo dije a vos hace un par de semanas, me cargaron. Los van a tapar. Va a ser mucho más fácil conseguir una vacuna que un Viagra en la Argentina. Te van a tapar de vacunas. Y si vos conoces el peronismo y en campaña electoral y cuando la vacuna es lo más importante... Y te voy a decir más. En este momento hay algún mini gobernador que planifica vacunar de noche. Pronto, vacunatorios de noche. Algún intendente. Juan Tizabaleta. Para mostrar que estamos vacunando. Para intensificar toda la cuestión de la vacuna. O decir que el peronismo comenzó a vacunar.